El cue de nuestro es, otra vez, la ola y los tres acordes. Le damos la bienvenida al maestro Ato Balbino. ¿Qué es su presión? ¡Gracias! ¡Ah, gracias! A usted... Gracias. Porque está en el lugar. Es que el señor me cuide. Es lo mismo. Yo la he... Es para que pueda... Yo lo que hice fue, hice la intro de unos acordes. ¿Podemos usarla o tú puedes comenzarlo? El acorde... Ok, está bien continuo. Porque puedo hacer algunas cosas y yo doy... Vamos a tocar la intro que tenemos. Y cuando él entre a la melodía, estamos en la A. ¿Ok? ¿En la cuándo? Vamos a tocar... Si cuento cuatro, hacemos el intro que tenemos. Ajá. Y en el momento que nos quedamos ahí, en el momento que él empieza la melodía, entramos a la A. ¿Ok? Ajá. Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Un, dos, tres... Ahí... ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!